Quilete, caballo 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 Corazón, corazón de la madera Corazón, corazón de la madera Acumulada en tus cerros Perita, perita la surinera Tiene fama, tiene fama joven Corazón, corazón de la madera Flores muy bonitas, tengo en mi jardín Donde mariposa se posa por mí Corazón, corazón de la madera Mi vida te traigo una mariposa Mi vida del jardín de los amores Mi vida del jardín de los amores Mi vida ya no va, nada de pena Mi vida al saber de tus traiciones Y ay, 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 mi vida te traigo una mariposa Y ay, 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 cuando ella volaba Sus alas bellas te traían consuelo de estar con ella Cuando ella volaba, sus alas bellas De estar con ella así, de mil colores Dejando su perfume entre las flores Es mi único consuelo Tu lindo vuelo ¡Gracias! 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 Gracias.